Jordi Évole, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Toni. Las que has montado con este artículo, periódico de Cataluña, trampas. ¿Trampas? ¿Quién está haciendo trampas? ¿Todo el mundo respecto a las elecciones de Cataluña? Yo creo que los gobiernos sí. Los gobiernos catalán y español están haciendo trampas de diferente calibre, pero yo creo que están haciendo trampas para llevar el agua a su molino y estas cosas muy típicas de la política. ¿Estás preocupado por lo que puede pasar allí? ¿Por lo que está pasando allí? Sí, sí, claro que estoy preocupado, porque veo que no hay un camino hacia el entendimiento y eso me preocupa. Ha llegado un punto en el que todo es tirar más leña al fuego. Yo en la última semana, las actuaciones que ha tenido el gobierno, con la modificación del Tribunal Constitucional y lo de ayer de Morenés, yo me planteo que el Partido Popular se haya convertido en un partido independentista y que no nos haya avisado, pero que creo que actualmente es una máquina perfecta de hacer independencia. Yo ayer discutía aquí con la vicepresidenta del gobierno y decía, esto le da votos a más, esta reforma expresa, esta declaración del Constitucional, estas declaraciones de Morenés, y ella me decía respecto a Morenés, ya te digo que no le hizo ninguna gracia la declaración del ministro de Defensa. No le hizo gracia a la vicepresidenta, ninguna gracia. Lo dijo aquí de una manera sutil, pero no le hizo ningún tipo de, digamos, no le gustó, no le gustó, claramente no le gustó, pero es verdad que respecto al Constitucional le decía, qué problema hay, que se cumpla la ley. Pero si la ley ya se puede cumplir. Eso le decía yo, pero... Si la ley ya está hecha para cumplirla, o sea, leyes hay, ¿por qué tienes que hacer eso? ¿De cara a la galería? ¿Para enseñar al viol? ¿Que no es ni diputado presentando esa reforma? Es que no lo entiendo. Fíjate, Morenés, primero la lía diciendo esto, dice, como no se incumple la ley, pues el ejército, a por ellos. Si todo el mundo cumple con su deber, le aseguro que no hará falta ningún tipo de actuación como la que usted estaba planeando. Y llegado el caso, ¿sería partidario del 155 de la Constitución, señor Morenés, de sustentar la autonomía? Bueno, yo creo que yo soy partidario de la aplicación de la ley cuando esta se incumple. Es verdad que luego le intentaron pillar en el Senado, es verdad y les aseguro que a la vicepresidenta, vicepresidenta del gobierno, mucha gracia, lo le hizo. El señor Morenés no está diciendo que actúe el ejército, es que de verdad, no manipulemos lo que ha dicho el señor Morenés, don Antonio, es que no ha dicho eso. Manipular. O sea, yo no vengo aquí a defender. Manipular, ¿por qué manipular? Hemos puesto el total. Dice, es que el día de la vanguardia lo ha titulado bien, dice, descarta que las fuerzas armadas actúen en Cataluña si todo el mundo cumple su deber. No está diciendo nada del otro mundo y aparte, él habla del mandato constitucional, es que la Constitución española dice que las fuerzas armadas tienen que garantizar la integridad. ¿Tú crees que fue afortunada esa afirmación? ¿Tú crees que no lo están utilizando? ¿Que no lo van a utilizar en Cataluña? Yo creo que no se puede demonizar. Si es tan sencillo, a ti te preguntan en el mío, la Constitución. No, pero si el señor Morenés dice, mandaremos al Ejército, si hay independencia de Cataluña, pues eso es una barra basada que hay que penalizarle por ella. Pero desde luego, por decir eso, pues no sé, en fin. Yo lo que espero, Eduardo, es que... Que se le fusile al amanecer. Espero, Eduardo, que si algún día llega la independencia de Cataluña, los nuevos responsables del país no se olviden de ponerte una calle o de darte la credencia de San Jordi. No, la culpa va a ser mía, ¿no? La independencia va a ser mía. La culpa es del Partido Popular por hacer una reformita, no reforma, para que se cumpla la ley. Yo no he venido a discutir contigo, Eduardo, de verdad. La culpa es de la Constitución que dice lo que dice, ¿no? Y la culpa es mía también. Yo solo te digo una cosa, Eduardo. Yo vivo allí y con muchas... Bueno, tú ves ya más en Madrid que allí, pero bueno. No, 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 no. Yo vivo allí. Ya me gustaría... Vivo allí. Vengo muy poco aquí. Pero vivo allí y te puedo asegurar que muchas de tus intervenciones... Bueno, sin la culpa... ...son celebradas con banderas por los independentistas. Porque te has convertido en una máquina infalible para el independentismo. De verdad. O sea, me gustaría, me gustaría, me gustaría que de alguna manera... ¿Sabes lo que te gustaría? Como tú eres un independentista... No. Sí, 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 sí. Este es acojonante, ¿no? Sí, sí, de esos que no salen del armario. O sea, Ebol es un independentista que no sale del armario. Si yo le fuese un independentista lo diría y estaría aquí también, pero es que no lo es. Y entonces lo que le gustaría a Ebol es que yo no tuviera opinión y que no dijera lo que pienso. Yo no soy una fábrica de independentistas. ¿Sabes cuál es la fábrica de independentistas? Lo que ha hecho el señor Puyol durante muchísimos años, que es manejar la educación y prostituir la educación... Y educar a la gente, a la gente en el independentismo, en el odio a España, eso es lo que ha ocurrido en muchos centros educativos de Cataluña. Esa es la fábrica de independentistas. Lo que habéis hecho vosotros poniendo muchas veces en la portada del Mundo el tema de la lengua, que es un tema que en Cataluña es irrelevante, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Es igual. De verdad que no he venido a discutir. O sea, yo te intento plantear... Yo estoy dialogando contigo y te matiendo. Bueno, digamos que ha subido un tono la voz. Vamos, que igual es tu manera de hablar. Como tú lo subes muchas veces, por otra parte. Yo no lo acostumbro a subir, pero bueno, no pasa nada. San Ignacio de Loyola. San Jordi. San Jordi, sí, perdón. Que de verdad, que habéis colocado el tema de la lengua en un lugar que no le toca, que no hay ningún problema con la lengua catalana ni con la inmersión lingüística. Todo eso ha servido para alimentar el discurso independentista. Pero Jordi... Y que tú hoy a mí me digas independentista... O sea, hay mucha gente que ahora mismo en Cataluña se está descojonando. Tú no sabes lo que le dicen algunos independentistas a Jordi. Sí, sí, sí. A ver, pero permíteme una cosa. Si todos nos conocemos... Espera, que para tirar...